No, pero ¿va a ser con edición o sin edición? ¡Sin edición! ¡Uno, dos, tres! ¡Amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¡Guata! ¡Chicos! Este video va a ser un video sin edición. Hace mucho tiempo no hacemos un video sin edición, pero en este video van a ver cada detalle, cada... Pero en este video no hay presupuesto para el editor... ¡Chicos! Bueno, cállense. Por favor, les pido, no digan insultos, nada de cosas raras. ¡Pero voy a decir pene! ¡Máximo eso! Nada más que eso. Pero sí, chicos, en este video no van a ver cortes. No van a ver nada. No van a ver subtítulos. Ni música. Solamente puros tontos hablando, intentando no cagarla para que no me desmoneticen el video. ¿Qué estás haciendo? Max, grabame acá, por favor. Uno, uno, dos, tres. ¡Chicos! Lo interesante... Max, por favor. ¡Pero no! ¡Pero bajá, bajá! Corta por allá para la luz, no tapar la luz. ¡Exacto! ¡No, no, no! ¡Gracias! Chicos, lo interesante de este video es que va a ser un video sin edición. Pero ¿saben lo que vamos a hacer? Voy a contratar a dos editores. Uno, para que viste este video con poco presupuesto y otro con mucho presupuesto. Y vamos a ver... Y vamos a ver la diferencia de edición. A uno voy a pagarle, creo, que cinco pesos y a otro, no sé, como dos mil pesos o cinco mil pesos. Depende cuánto me cobre. Pero sí, va a estar muy interesante. Yo soy el de cinco pesos. Así que ese video editado lo voy a subir mañana seguramente. Entonces sí va a estar editado, bro. Sí, pero este no. Este va a estar sin cortes. Miren mi... No, deja eso, Max, por favor. Basta, basta, chicos. Ok, vamos a una cosa. Vamos a intentar hacer una transición que no se va a poder hacer acá, pero cuando lo vean editado sí va a estar la transición. Vamos a quitarles los lentes a los tres, ¿va? Uno, dos... Yankee, sacáles, 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 sacáles. Bueno, como el chupapijas está mucho, yo lo hago. ¡Shh! Ya, quédense, quédense. Uno, dos... ¡Wow! ¡Están sin lentes! ¡Wow! ¡No veo nada! Yo no uso, yo no soy miope. ¿Qué es miope, bro? Gente que no ve bien como estos pendejos. ¡En serio, me vale verda! ¡No! ¡Dejá decirme las palabras, en serio! ¡Desmonetizado la pe... ¡En serio! ¡Me vale! Bueno, una buena buena. Voy a mi cuarto. ¿Puedo grabar? ¡No, salí! ¡Salí, por favor! ¡Salí, por favor! ¡Salgan, salgan, salgan! Bueno, esperá, 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 esperá. Lucas, no te voy a apostar otra vez, ¿eh? Bueno, ¿saben qué? Hago una transición y me voy a este cuarto. ¡Artenrico lo mato! ¡No! ¡Callaste, callaste! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! Ahora sí, chicos, transición muy piola. ¿Yanky, qué hace acerca? Vamos, venga, 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 venga. Chicos, vamos a subir al techo del edificio. Voy a dar las llaves. Esto siempre lo vienen con la edición. ¡Venga, salgan, salgan! ¡Lanis! Salgan, salgan. Falta Lucas, ¿no? No. Falta Lucas, falta Lucas. ¡Luca, nos vamos! ¡Chau! ¡Chau! Dijo, ¡buah! ¡Qué ansioso, ¿no? Bueno, chau. Dale, corre, a ver, a ver que la gente se aburre si no. ¡Ahora, esperen, esperen! ¡Esperen, esperen, esperen! Chicos, esto es sin edición. Vamos a entrar. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Uf! ¡Fa, me había hecho mierda! ¿No puede echar un pedo? ¡No! ¡Tú, no, no! ¡Me puse! ¡Para, ¿qué? ¿Me puedo echar un pedo? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡No me salió! ¡Qué asco, Yankee! ¡Vale! ¡No comienzo como un juego! ¡Yo no pensé que esto iba más allá! ¡No, llegamos, llegamos, llegamos! ¡Pasó! A ver, qué miedo, qué miedo. Voy a subirla, a ver. ¡Wow! ¡Wow! Bienvenidos, chicos, al edificio, al techo de mi edificio. ¡Nepe! ¡No, te dije que pene, nada más puedo decir no, nepe! ¡No! ¡Guapo, guapo! Hagamos que ese edificio saque algo, a ver. ¡Wow! ¡Qué pro como sale fuego de ahí! ¡Me está haciendo bien estúpido en estos momentos! ¡Corre, corre! ¡Viene, viene! ¡Vamos a contarnos! ¡Vamos a contarnos de los chicos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Chicos! ¡Carlitos! ¡Adiós, aviétame! ¡Adiós, aviétame! ¡No, no, no! ¡Vamos a contarnos! ¡Vamos a contarnos! ¡Son zombies! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Chupampi, me ayuda! ¡Ya, vamos a organizarla! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Cállate! ¡Venlo! ¡Venlo! ¿Qué pasó, Max? No, pues no sé. ¿Qué andas haciendo? Ando editando la portada. ¿Acaso ese es? ¡Monín! Sí. Miren, chicos, ¿quieren ver cómo ediste la portada? Miren. Uy, 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 timelapse. Le voy a mostrar algo que es falso. Hacer suma acá. Esto es falso, miren. Este árbol acá es falso. ¡Ihh! Pero lo puse porque no se veía tan bueno el mío, ¿ven? Está muy chafa. Y esta se ve mejor, miren. Y bueno, miren, esta foto es recortada. Bueno, nos está valiendo mucha poronga. Ah, bueno. Eh, nada. A mí me encantaría que el editor ponga algo muy bueno, ¿no? Que me ponga, no sé, que ponga algo bueno. Que hay que ponga un monito volando alrededor de él. Y que ponga unos filtros para que se vea color verde. Y también que luego parezca que está en el Sahara. Y tiene una cara afligida. Porque no ha visto agua en mucho tiempo. Creo que va a ser muy... ¡No! ¡No! Bueno, corta, corta, corta. ¿Qué están haciendo? Tengo tiktoks. Está bien. Ayúdame, por favor. Ah, aquí tiene una pareja. ¡Ayúdame! ¡No! ¡No me voy a shippen! Sí, chicos. Shippen a Carlitos y a Luquitas, por favor. Bueno, amigos, les quiero decir algo importante. Eso es en serio. Yo en unos días me voy a Uruguay, ¿ok? Entonces seguramente en unos días vamos... ¡Shh! Eso, por ejemplo, lo hice cortar en la edición, pero acá no puedo. Así que seguramente en unos días vamos... ¡Shh! ¡En serio, basta! Vamos a subir el último video en este departamento. ¡Sí, lo dije! ¡Lo dije, lo dije, lo dije! Pero más información en los próximos videos porque no puedo... ¡Normal es guerra! ¿Cómo? ¡Normal es guerra! Pero bueno, en fin, ¿dónde está el yankee ahora? ¡Perdá, yankee, 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 yankee! ¡Yankee! ¿Cómo estás? Vengo a molestarte, bro. Una pregunta. No, no sé, vení. Te voy a apuntar para siempre. ¡Ya sé, ya sé! Ven, 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 ven. Vamos a actuar con un NPC y te filmo como si fuera un gameplay, ¿ok? Ven, ven. En la edición no van a ver nada, pero en la... ¡Perdón! Ahora no van a ver nada, pero en la edición solamente van a dar como... Iconos y cosas de gameplay. Puedo hacer como... O sea... Puedo hacer como... ¿Lo corto a este? No sé si puedo cortar esto. ¿Querés corte la grabación? Sí. Ok. Chicos, voy a cortar para que me haga algo yankee. Ok, grabando. Chicos, va a empezar un gameplay. Entonces, ¿vieron cuando uno puede elegir el personaje para jugar? Bueno, vamos a hacer eso, ¿ok? Así que editores... Bueno, el editor ya sabés qué hacer. Va a aparecer yankee primero. Le importe en el medio. Más acá. Ahí está, y hace como que estás a este como el que lo te van a elegir. Cambio el personaje. Ahí está la opción de que me elijan a mí. Uno, dos, tres. Y la yankee te elijan a ti. Y dices, ¡yay! Ahí va así. ¡Yay! ¿Todo así? ¡Yay! ¡Yay! Ahí está, lo eligieron y ahora el gameplay. Amá, justo, es muy raro de grabar, ¿no? Mirá que despinado que estoy. Pero bueno, como es un video sin editar, yo puedo estar despedinado y feo, no me importa. Va, yankee, cuando quieras. Uno, anda hacia la cocina, ¿a dónde vas? Vamos a... Con ellos. Va, uno, dos, tres. Sí, sí. En la edición, no sé escuchar mi voz. Va a dar música nada más. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cállate! Bueno, me gustó mucho el gameplay, pero ya es hora... Pero ya es hora, ya es hora de que te vayas a tu casa. Terminó muy insano el gameplay. ¿Puedo comerme el micrófono? Sí. Esperá, espera que lo saco de acá primero. Terminó muy insano el gameplay. Esperá que... Esperá. Sí, terminó muy sexual, creo. Esperá que no puedo sacarlo. No puedo sacar el micrófono. Ahora sí. ¡Happi, happy, happy! No, 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 no es eso. Estoy diciendo happy. No, en México... Eso es, es, es... Bueno, uno... Está diciendo happy, pero... Pero normal, hace como ruidos nada más. Hola, amigos de YouTube. ASMR. Tapa la pantalla. Ya corta, corta. Estoy grabando. No andan cosas ahí, ya que es rápido. Una, dos, tres. Ok, chicos. Ahora vamos a hacer una transición, ¿ok? Una transición que en este video sin editar no van a ver, pero sí la van a ver mañana. ¿Quieren ver? Ustedes dos van a desaparecer, ¿ok? ¡Guau! Uno, dos... ¡Cuál es la cara! Salga, 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 salga. Está... Eh, pasame la gorra rápido, rápido. ¡Toma! Uno, dos... ¡Guau! ¡Desaparecieron Lukitas y Yankee! No es cierto, estoy acá. ¡Shh! ¡Cállate, hijo de puta! Es un nuevo aire en el video editado. Chicos, nos vamos a ir a comer tacos. A mí no me dejan. A mí me dejo. Lucas, tú tampoco puedes ir frente a tu mamá. ¡Tu mamá! ¡Guau! ¿Qué te ha dado, Lucas? Bueno, en fin... Eh, eso tampoco iría en un video normal. Eso, Iván, lo quitaría. Pero bueno, vamos a ir a comer tacos. Entonces, como hace frío, porque estamos en viernes acá, en México... Hablando de Iván, bro, no sé si sabían, pero mi tradición es... No, 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 gracias, te ha dado. Bueno, voy a ponerme la gorra, porque hace... Hace... Espera, espera. Uno, dos... Ah, siempre cuando quiero retomar la grabación digo, uno, dos, tres. Entonces digo, uno, dos, tres. Entonces me pongo esta gorrita porque hace frío. Me pongo... Va, da vuelta. Uno, dos, tres. Entonces me pongo esta gorrita porque hace frío. Y nos vamos a comer taquitos. Que sea... Hola. Oye. Hola. Eh, me dejas ir a grabar con Fede. No, ir a comer tacos. Ah, ir a comer tacos. ¿Cómo? ¿Grabar también o comer tacos? No, solo comer. Tacos. Ah, ok. Tacos. Vamos a ir a comer tacos. A mí, yo me indicaba. Con los chicos, ahora sí puedo ir, Yankee, también. Ah, ok. Sí, está bien. Ok, gracias. De nada, que nos vemos. Bye. Bye, la... Shhh. Bueno, es que ya va. Bueno, eh, Yankee viene a comer. Luquita no puede porque mañana te doy grabación. No, si lo me voy a decir ahora, ¿qué te doy mañana? ¿Grabación de qué? No sé qué voy a hacer. De probar dildos. No, pues ya, te lo puedo. No puede ir, puta madre, Yankee. Jajá de decir cosas que no se pueden cortar. Fede, 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 mira. Mosco. Jajá. Jajá. ¿Qué se le va a hacer? ¡Aaah! Es un mosco muerto. ¡No! Bueno, amigos, nada. Luquita se tiene que ir. Lucas, dale. ¿Qué te ha dado? Bro, me tiró el mosco. No, vete, vete. Ya, ya, ya. Bueno. Bueno, chao, boquitas. Ya me voy. Gracias por venir. Adiós. Chao. Nos vemos mañana en un nuevo video. Chicos. Uno, dos. Vamos a comer tacos sin Lucas. Bueno, chicos, transición a mi auto. Ok, ya les estoy grabando un video sin editar, ok? No hayas pendejadas. Chicos. Ah, entonces vale verga. No. Acabo de bajar a mi auto y me hicieron una broma que está increíble. La broma tiene que ver algo con lo que está mirando. Miren los colores. Es una broma que es impresionante. Vayan a verla si la vieron en el canal de Max. No, muy buena broma. Me la mamé, güey. Ahora sí me la mamé. Muy buena broma. Te sorprendí, güey. Creo que por primera vez te sorprendí, güey. Bueno, venimos a comer taquitos y le quiero pasar la cámara a la mascota del grupo. Le voy a pasar la cámara a la mascota del grupo. Le voy a pasar la cámara al más enojón del grupo. ¿Qué pedo? Le voy a pasar la cámara al que más explotan niños del grupo. Pero ya usted es un adolescente ya. Le voy a pasar la cámara al más pendejo del grupo. Sí, estos pendejos ya se la pajean bastante. Ya de niños no tienen nada. Mira, pinche cara de pendejo. Sí, esto no tiene edición. Bueno, amigos, voy a mostrarles lo que es un buen taco mexicano. No, tú no. Le voy a pasar la cámara al más sin apéndice del grupo. Lo voy a pasar a la cámara al que no tiene pecho en el del grupo. Gracias. El último a tocar mi auto es un recontra... Pero muy pendejo. Le valió verga a todos. Pensé que iban a correr. Bueno, chicos, como dijo el TikToker Juan... En serio, me vale verga. Como dijo el papá de Parse, los abandonó. Bueno, chicos, voy a dejar de grabar porque tengo que manejar. Sí, este es mi auto, miren. Acá no se ve un choto, pero bueno. Chau. Y, chicos, llegué a casa. Amigos, espero que os haya gustado el video sin editar. Seguramente se dieron cuenta de cosas... Perdón. Seguramente se dieron cuenta de cómo se graban ciertas cosas en mi canal. Ahí tienen la respuesta. Chicos, por favor, ayudanme si les gustó el video con un like. Es simple. A ustedes no les cuesta nada. Dar like es gratis. Por favor, suscríbanse. Y por favor, sigan a todos nuestros Inksams. No puedo ponerlos acá porque no tienen edición en el video. Pero en caso de que tengan edición mañana... Ahí ponlos, por favor, editor. Amigos, nada. Los quiero mucho. Se acerca Navidad, qué emoción. Y nos vemos en unos días... No, nos vemos... Nos vemos mañana con un nuevo video. Porque mañana se sube el video editado. Bueno, basta. No puedo tener errores. Los quiero mucho. Acuérdense de eso. Nunca se olviden. Los quiero, de verdad. Chau. 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 Chau.